Hola de nuevo a un nuevo video de Hauls, es día 1 y tengo dos paquetes porque uno no me lo lograron entregar ayer y... sí, tengo las tijeras y otro que llego hoy y es de Wish y creo que es el cable que pedí para cargar el teléfono espero que sea esa, porque llevo esperando por mil años sí, que no recuerdo la pedida en rosa, pero bueno, vale me da igual mientras funciona y viene super mega cerrado en una... bolsa extraña ah no, pensé que estaba sellada, pero no, por arriba está abierto vale, vale, vale se ve resistente, que es lo importante, que soy bastante inútil y rompo todos los cables de largo es un metro y teóricamente es de imán y la gracia de esto es ponerlo y nunca andar más con... voy a ver si funciona ah, me tiré a sacar... ay, no puedo probar porque claro, grabo con el móvil mmm, tendré que acercarlo más a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver a ver si me da porque claro, es super corto ahí está metido uh, tiene luz tiene luz aquí, es una luz azul, no sé si la veis por los dos lados, ¿se ve? ¿cómo hice? ahí no sé cómo hice, pero sí que tiene luz tiene luz, eh vale voy a probar porque es que encima no tengo casi puede ser un poco más largo o tendría que haberlo comprado un poco más largo no sé, hay más opciones vale ¿y está cargando? no lo sabemos voy a parar y voy a ver si funciona y os digo vale he vuelto así que funciona el... me la voy a quitar porque es que no puedo ver ¿ves? hace luz cuando hace luz es cuando está pasando de la corriente y la otra piecita la tengo en el móvil y sí que se engancha por imán incluso si lo pones así no cae el móvil, o sea, no aguanta un peso y la otra pieza no soy capaz de quitarla porque se encaja bastante bien y para quitarlas un poco que esto hay que meter uñas pero bueno, la gracia es se compre lo siguiente yo antes tenía un Samsung Galaxy 3 que donde se engancha el conector del USB en el móvil tuve que cambiarlo porque se estropeó tanto mete y saca, mete y saca, mete y saca la idea de comprar este cable es precisamente evitar el mete y saca dejar la pieza metida y simplemente acercar el imán y que cargue de encima el cable porque veis el imán que tiene, se pega el cable es de cordón de este, espero que dure más y no sé cuánto me ha costado para poner por ahí un euro o dos el problema es que es un poco corto y a lo mejor había buscado una versión más larga y no sé por qué cogí el rosa la verdad no sé con las opciones en blanco, negro y era tan... y bueno, no es nada de otro mundo pero parece que cumple lo que promete así que... cable de móvil y luego... me ha llegado un paquete de Sephora que vamos a abrir que hay poca chicha adentro ya os lo digo ya así me dejo bastante pasta yo no sé, como no soy miembro VIP de Sephora o sea, el Gold, la tarjeta Gold ¿por qué más? me gasto en la pasta lo que pasa es que a ver si a vosotros también os pasa que da igual lo que compréis siempre tenéis 40 puntos en la web es en plan hola, llevo gastados 20.000 euros 20.000 euros no, pero... a lo mejor me gasto 300 euros y debería tener... o 300 más es que aparte es lo que gasto hace un año yo un año, yo creo tranquilamente me dejo 500 euros o algo más debería tener más de 40 puntos casualidad que siempre tengo 40 puntos da igual cuánto compre da igual que si de repente empiezo a trabajar y me gaste de repente 300 euros tengo 40 puntos no sé, misterios de la vida ya no hay en la caja Lila así que me pillé de la rosa porque las otras eran súper cancietas y viene como siempre con el papel y tal y aproveché las rebajas y compré esto de rebajas tengo que comprar uno de estos esto teóricamente son de los que vienen en polvillo hay una espátula creo creo que sí viene en polvillo y tienes que echarle agua H2O efectivamente ah está en castellano a base de caléndula conveniente para las pieles sensibles hidrata y calma la piel más que haya moldeable ideal para pieles sensibles pues perfecto no sé cómo dice pero hacerte lo que necesitaba de estas coreanas que no sé de qué marca es etang y estaban o no sé si está supongo que sí que han pasado pocos días a 2 euros y quiero que estén a 2 euros porque caducan en mayo luego la siguiente cosa que me cogí ah viene una muestra una muestra de perfume que nunca las uso no sé para qué me las he dado de verdad qué parada me cogí esto porque se me está acabando el jaboncito de Origins y no lo vi en grande para comprar ni en la tienda ni en la web y es en plan pues para comprarme otra vez el pequeño que me dure poco me he comprado este de Dr. Yard me he dejado aquí la pasta y comprarme este que es el micrófono burbujas finas más hidratante eso a ver qué tal me va voy a usar con el Kledisonic y bueno para limpiar la piel no necesito mucha ciencia y luego el producto este ya que llevo buscándome y sin casa de la tienda es la base de maquillaje nueva de Too Faced que es la de Peach pero es Peach Perfect y por supuesto pedí color porcelain porque no sé qué ha pasado pero el Snow ya no me queda un poco oscuro y esta a veces un poco no me queda el Snow me queda claro el invierno pasado no me queda bien y ahora este invierno me queda un poco claro el Snow y el porcelain me queda un poco oscuro ahora mismo así que me he comprado gotas bueno de este de Missy no sé cómo se llama de NYX así que lo puedo aclarar tranquilamente el interior es igual que las otras mira uno tiene las cajas los tengo aquí lo que pasa es que es distinto color en las cajas de los otros es color melocotón y este es como color persona me estoy explicando como el culo pero bueno color carne y viene así en tubito que es un formato que me mola bastante porque a mí aquí está como que apagas de rompa y que dice de que promete que jura y perjura tiene esencia de melocotón y higo y es un mate confortable de larga duración de 14 horas es la forma moderna de usar base de maquillaje mate amistosa con las fotos suave sin arrugas no flawless es arrugas no eso es un inglés ay no sé cómo es bueno flawless and comfortable with a soft focus velvety finish oil free 14 horas oil controlling photo friendly shine shine free o sea parece que es súper súper mega mate y ya está y vienen 48 mililitros con lo cual está bastante bien porque viene bastante más que la base normal porque normalmente son los 30 ¿no? sí y viene con el pompero y y ¿sabes el color aquí en el bote? aquí atrás te pone el color del bote porque es una pegatina vale 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 si es un frasco para todos le pone la pegatina el color que es espero bueno tiene el bote del puzzle y del otro porque ya se me acabó y no he echado nada ahora vamos a ver ay me da miedo que ha pasado mucho retoque no quiero usar tanto ahí sale una gotita de nada me he echado poquito pero sí que huele huele rico huele rico a ver la textura bastante liquidilla y no sé como la base de maquillaje la otra es fresquita me gusta claro el color de mi mano porque no estoy probando la cara es un poco oscuro pero bueno y seguramente oscide y verás tú la gracia nada que lo tendría que aclarar porque mientras no me coja el colorcillo primaveral me es un poco oscuro y seguramente oscide ay ahora que lo estendió sí que huele muy rico huele como las otras cosas que tengo de la colección pero como no tan fuerte es súper como ligerito y esto seguramente en 5 minutos se vaya el olor y el olor a higo no lo noto sí huele dulzón dulzón me lo codo voy a esperar un rato voy a cortar voy a esperar un rato para ser oxida y os cuento le da unos minutitos y yo veo que ha oxidado un pelín de nada o sea casi imperceptible yo señal la tengo cansadísima en trabajo y nada esto es todo lo que os tengo a enseñar hoy nos vemos en el siguiente paquete hola de nuevo bienvenido a las luces brillantes de mi casa pero ya es de noche y es que no paro en casa vengo de clase japonés y tengo un paquete y otro paquete que está en correos que no he ido a poner porque no he tenido tiempo cuando estoy en mi casa ya no es hora de oficina entonces es un paquete que no me acuerdo ni que es viene desde fue labrado a Madrid que compré hasta no me acuerdo ¿qué será? es caja o sea ahora, voy a enseñar es de week Voy a posar cuando lo pruebo Le haré un vídeo, le haré un vídeo Porque este es el invento Que ya sé que hay muchos vídeos Pero como no me fío, no me lo voy a fiar Dije, vamos a comprarlo A ver qué tal Este es Este invento para limpiar las brochas Y me cogí uno que tenía muchos, muchos Cabezarillos Para poner las brochas Pero claro, como tengo muchas distintas A ver si por tener Pocos adaptadores no me va a valer Vale, y viene talca así Con su fundica y todo Y pensé que iba a ser más grande el aparato Pero veo que es bastante pequeña Me lo pedí en blanco y lo rosa Así muy Muy año 2017 Sorry Ahí tengo que verlo O sea, esto ha sellado Este es El aparatillo donde está el motor Propiamente dicho Evidentemente no vendrá con pilas Sería mucho pedir No, usa dos pilas Triple A Juraría Pero vamos a verlo en las manuales Como lo dice la caja No, no dice nada Yo juraré que es un triple A Y que ya no lo sé meter Y quiero acabar este vídeo pronto porque me acabo de dar cuenta que me hago pipí Viene la cacharra Que es redondita Porque la hace una pesera Aquí vienen todos los trastos Ah, sí Maravilloso Vale, entiendo que esto va aquí Ajá Y entiendo No lo entiendo No tenía ganas de hacer pis antes Que estos Los encajas Bueno, en la brocha Y lo metes aquí Esto es gomita, eh Blandito Y esto Pues le das y girará Ups Y que más viene Vale La vas a colocar todos los aparatos Estir aquí Exactamente Y el resto Los vas enchufando Por aquí Así tienes que estar colocado Si tienes espacio en el baño Pero como no es mi caso Pues no Y aquí Es el resumen de este jugo Ya de un vídeo de esto Así que no me enrollo nada más Hasta luego Vengo de correos Y he rescatado un paciente Que ya no sabía ni cuándo iba a llegar Porque está tardando un montón Y es de IEARTH Bueno, IEARTH Y resulta que es la primera vez que pido esta tienda Y me pedí Bueno, unas cosas que vencían La movida de la tienda Comento Porque esto es importante Es Que si quieres gastos de envío gratis Tienes que llegar a cierto peso No, como era A cierto gasto En euros Evidentemente O sea, de dinero Pero cuando llegas a ese gasto Se te pasa de peso Y no envían Ya no es que tengas que pagar por envío Se directamente lo envían Los paquetes tienen que ser de dos kilos O sea, menos de dos kilos No hay más opciones Entonces la movida era O pago diez y pico euros En gastos de envío Para una mierda de peso O O se me pasa de peso Entonces tú Como varios días Intentando cuadrar Que no había forma Este fue el que dije Mira la mierda Tendré que pedir una crema O algo así un poco caro Para que incremente El precio Y no tanto el peso Así que La crema en cuestión Bueno, crema Cacharra Y por qué viene Tío Esto no me ha molado No viene muy bien Empaquetado O sea, me ha venido La caja por un lado Hola Abierta Y el producto por el otro Que sí que no se ha roto Pero Ostras Es que flipo Esto me ha costado Un montón de pasta Porque es una marca Un poco careta Esto lo venden en el Sephora Para Que viene aquí Treinta malditos mililitros Es aceite de rosa Viene en castellano Lo tengo que leer en inglés Ah Que creo que tiene un gotero Pues Colega A ver dónde está Ah, sí que lo veo Es que no sé por qué se ha abierto Vale Tiene un gotero Y Y Pone Para preservar la juventud Este Es que blend Es Difuminar O sea, difuminar Pues Un aceite de difuminación Lujoso Que tiene Exactos botánicos Vitamina E Ayuda a proteger Nutrir Fortalecer La piel Es rejuvenecida Elástica Bueno Más saludable Bla, 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 bla Que gustos Para mañana y para las noches Todos los días Masajea dos o tres gotas Y En la piel limpia Y para mayor Esta De glow Y de hidratación Echa una gota O dos más A tu No Echa una o dos gotas A tu hidratante Y nada Y tiene Aceite de rosa Aceite Pomerite Es granada Y rosa de geranio Que coño es Rosa de geranio Rose geranium oil No está testado animales Y libre para vernos Y es una marca La verdad Tiene buena pinta Lo pasé como no la probé Me imagino que iría aquí En el gotero Así Pero bueno En fin A menos nos ha roto O sea 30 euros 30 mililitros Madre mía Es que solo tenía Esto Y las bolsitas estas Están como Desinfladillas No sé que ha pasado O sea Lo principal por lo que pedí Es por Esto Y tengo Cuatro botes Que ya no sé cómo agarrarlos Bueno Pedí cuatro botes De estos Cuatro botes De estos Y esto es Y esto también viene Medio flojo La cacharra Pero bueno Dejo un poco de ese En el empagado Esto Es la Versión de pobres De Los ositos Estos de gominola Que son las vitaminas Del pelo Que usan todas las ricas Digo ricas Porque cuesta una pasta Entonces Me pedí Cuatro cajas de estas Que son de De Creo que tienen 80 gummies O sea Para 40 días 40 días Es un mes Y 10 días Las cajitas De los ositos De gominola Con el nombre Ya os lo pondré Por aquí una foto Traen para 30 días Porque también Tienes que comer De dos al día O sea Traen 60 Cuesta 30 euros Cada botecillo Y este cuesta No sé Lo pondré en pantalla Como que 5 o 6 euros Y viene siendo lo mismo Son como Gominolas Con vitaminas Para el pelo Entonces por eso digo Que es la versión Low cost De la misma idea Por aquí abajo Os podéis ver Pero vamos a abrirla Justo he grabado esto Ah no 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 está abierto Son de estos Como los detergentes Que tienes que Apretar Para poder abrir Creo O no Socorro Nunca se ha abierto Estas cosas Vale Si Vale Viene encerrado Con cacharra Huele a fresa Bueno se supone que es de fresa Y estos Ah no lo dije Bueno para lo mismo Que lo de los ositos Es para el pelo Para la piel Y para las uñas Y Tiene sabor fresa Son gominolas Y que más tiene esto Esto tiene Aparte de azúcar Galorías Tiene vitamina C Vitamina E Biotina Y sodio Y Se supone que tiene Nuevo sabor Y mejorado Y Se supone que tomas De cada vez O sea Tienes que tomarte Dos al día Doscientos Dos mil Quinientos Micro Es que no se que Que medida es esta Cientifica MCG Porque no se Es el sistema Internacional Ya no se lo he visto En mi vida O sea Microgramos vale Pero microcentigramos What the fuck Es que no se que es Tío porque son tan raros Porque Porque los países Anglosajones No pueden usar En maldito sistema Métrico internacional De verdad Que puñetera Rávida A ver Os voy a decir Por si las alergias No tiene sabor artificial No tiene Azúcar Se ha añadido Se supone Pero tiene azúcar Artificiales Perdón No tiene leche No tiene lactosa No tiene soja No tiene gluten No tiene Wheat No se que es Yeast Es soja No Soja lo dije Ni wheat Ni yeast Ni pescados O sea Que se supone Que son veganos Y Y Y Y Y Y Y nada Justo acabo de comer Para poderlos tomar Porque hay que tomarlo Con las comidas Entonces vamos A justo A Porque esto es tan difícil Ay pues Uf Huele un poco fuerte Ahí todo junto Y la verdad No se porque tiene un bote tan grande Para que luego venga Super Como Hasta aquí lleno O sea La mitad vacío Esto me parece un Gástrico De plástico Y de tal Las gomitas Son Así Tampoco son tan grandes Si que son gomitas blanditas Huele un poco A fresa artificial Para no tener No No se que Artificial Olor artificial Mira Voy a comer dos de estas Vamos a Probarlas No son desagradables Tampoco es un sabor Tan fuerte No se si porque me acabo Lavar los dientes Pero tampoco le veo Tanta Sabor Había gente que ponía En los comentarios Que estaban buenísimas Son deliciosas Cuesta solo comer Dos al día Pues no sé Creo que me acabo Lavar los dientes No son desagradables Evidentemente Vale Unas fotos Ahora Hoy Con mi madre O de alguien De mi familia Para No sé Ya lo veré con el tiempo Para Ver si es verdad Que Que mejora el pelo Y Bueno El pelo de las uñas Y todo esto Y como Tengo para cuatro botes Para cuatro botes Que mal hablo Como tengo cuatro botes Porque ya he dejado Ese el abierto Y tengo Tres más Tengo para No sé Cinco meses Tengo para cinco meses A ver después de Comerme los cuatro botes Que tal va todo Y Si No se me caducan Antes de que De que Y Y esto Es el El tema Y me diréis ¿Tarín me vas a comerte Los de los ositos? Lo dudo Lo dudo porque tengo Para cinco meses A lo mejor sí No 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 porque me quedan Estamos en marzo Abril, mayo, junio, julio Me quedan cuatro meses De contrato Y esto va para cinco meses Cuando Tenga que comprar Más vitaminas Para el pelo Ya seré pobre Porque no tendré trabajo Con lo cual Dudo mucho Dudo mucho Que me compre Los de los ositos Aunque sean muy cookies Muy monos Y hagan mucho Me echan No me echan No Publicidad preciosa Y esto es maravilloso Estas serán más feas Pero Si dan resultados Es que La diferencia de precio Es muy muy considerable Y el concepto Es el mismo Vale Si Nosotros lo saben Garándanos Esta es la fresa Bueno Que más Es un Comerte un momento Y ya está Y eso Dejaré links Y Espero Si me acuerdo Y nos vemos En el siguiente paquete Hasta luego Ahora de nuevo Tengo cajas Por abrir Y Bueno Pues pero es de loca Me da igual Ahora me he dicho En fin Hay un tiempo Horrible en Galicia Pero bueno Vamos al tema Que si no Se me acumulan Primero El sábado fui al Sephora A comprar Un top coat Gel Que cuida la lámpara Que sea Transparente Y que no sea Terriblemente Espeso Que no se pueda usar Como el que tengo De Joe Mas Que lo voy a poner Por aquí A algún lado He comprado Esta que es la más Gravenida de Sephora Que es Le Mini Macaroon Como se lea Sabes que francés Lo tuve que abandonar Eso es imposible Y Este es el Transparentillo Que cuesta Bastante pasta Son 10 mililitros Y espero que sean maravilloso Porque para pasta Me ha costado Por suerte Tenía el descuento Del 20% Y me ha costado Como 11 euros O algo así Vale Este es el que me gusta Porque es bastante Liquidete Y como todo Es espeso Como la muerte Y tiene un pincel Y tiene un pincel Bastante chiqui Pero parece majo Dudo que esto Sea 10 mililitros Porque me parece Un bote tan pequeño En fin Los packs Que tienen De 3 colores Me parecen Unos colores Preciosísimos Los que vi Me encanta El de los marrones O sepias O como queréis llamar No sé Pero es que son Tan terriblemente caros Macho Porque un pack De 3 de esos Son 27 euros Sin descuentos Es que es carísimo Pero me encantaría De 3 de esos Vale Otra vez de cosas Después de Años Me compré Un juego Y va a ser Como que el primer juego Me compré en PC Desde que tengo 8 o 9 años Creo que de 9 años Me he pedido a mí Para un juego De PC Y me compré El Destruction Derby Que diréis No es tan raro Pero a ver Pensad que estamos En el año Noventa y cuatro Y en el año Noventa y cuatro Era hablar de una niña De 9 años El Destruction Derby Muy moderno Para la época Vale Lo compré en game O sea No tiene más ciencia Voy a ver por donde sea Porque hace tanto Que lo compré en game Esto hice una reserva Y lo compré Yo os lo enseño Y Teóricamente Podría haberlo Empezado a jugar ya Porque Cuando lo compré O sea Cuando haces el segundo pago De comprar, comprar Me dieron El código De Steam O sea Que Como no tengo tiempo Pues no he jugado Y aparte No he jugado el primero Porque fue el primero Para poder jugar el segundo Pero no quería perder La oportunidad De conseguir La edición Limitada De este juego Porque si es el primer Me gusta mucho Aunque no lo he jugado Porque he visto ¿Cómo se llama? Play games Algo así Se llama Esto es como Mordor Para abrir el micrágora Jesús Que son de estos malditos Que usan Las cintas No son de papel Esas que tienen fibras Por dentro Que son Más malas De cortar Pues eso Vale Que también Que la tijera Es Es colar De punta redonda Para que no te cortes Para romper la tijera Madre mía Vale Viene tal Casi Y si Como veis Life is strange Before the stars Stars O que pone Estoy leyendo al revés Stars No, no se Stars Ah, de estos Jesus Madre mía No se ni como Se llama el juego Vale Pues este es el juego Veción PC Porque no tengo Ninguna otra cosa Para que vaya Y Es la edición Limitada Incluye Episodio 1 De Life is strange Primera temporada Temporada completa Ah El primer episodio De la anterior Pues si ya no te he comprado En el Steam Que tengo comprado Todos los episodios En Steam Bueno, en fin Da igual Un episodio adicional De no se cual No se si se han entrado Después o en medio Paquete de atuendos Libro de arte Modo de mezcla musical Y vendas o no Original Y Y Vienen CDs O no O es todo Códigos de Steam Vamos A ver si consigo abrirlo Y lo averiguamos Juntos Oye Estos celofales Porque nunca se como Abrirlos Sin romper Todo lo de abajo Ya está Ya está Ya está Ediciones Limitadas Que Por si no sabéis Todos los juegos Que tengo Son Square Enix El 90% De ellos Ay Me he cargado La caja Un poquito Me he cargado De hecho Ya sabía yo Ah pues no Vienen CDs A ver No sale No viene nada A ver Vamos a sacar cosas Luego no lo sabré meter Otra vez De nuevo Aquí vienen cartones Y este cartón Aquí abajo Vendrá algo O ya no es nada Es una mentira No viene nada Vale 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 Cartón nuevo Como los libros Vale El juego Supongo Si El juego Con unos Códigos Para registrarme En que Es cual Supongo que ya estoy Registrada Por los Hinojas Pero estoy segura Y viene un panfletillo Super putre Un panfletillo Que no se que dice Aquí viene otro código Que es De Ah Del episodio adicional Episodio adicional Para coger Vale Bueno pues El código Del episodio adicional Y tal Este La Me han dado Sonar en el CD Ups Con 15 canciones Estos así Tanto no tengo En el CD Y el libro De arte Que es un poco Cutre Pero bueno Como el libro De arte Que tengo Del Tinojas De la PSP Que no me gusta Nada Porque es todo O sea Dibujos Imágenes Del ordenador Prefería haber tenido Algún bocetillo Lápiz Algo así Un poco más No se No merece la pena No me gusta nada No me dice nada Como arte Publicidad del game El albarán El albarán Policía del game Y Las figuritas Que es ellas Y me faltan Cosas Ah Es todo digital A ver Déjame ver Tío El medio De mezcla musical Me haría que venía Un cassette No se porque Pensé que había Un cassette Realmente me lo compré Porque venía un cassette Yo pensé que era un cassette De verdad Vale O sea Pero el tiempo Se tiene que ver Un cassette Un cassette Bueno Si A lo mejor Que ya sea Si rollo vintage Esto es todo De la Edición Coleccionista No hay más Nos vemos En el próximo vídeo No hay más Gracias.